Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre imágenes Bienvenidas Bienvenidos Todos juntos estamos en Bienvenides Diálogos entre iguanas Claro que sí Otra vez como cada lunes 4 de la tarde Nuestra cita a la hora de comer a gustito Lo acompañamos, le platicamos Se entera de algo interesante Que se divierta, que se distraiga aquí con las iguanas Que se relaje, claro Como a gusto, no se preocupe Como si estuviera aquí en la charla con nosotros Digiere bien, miren Ándale, como si estuviera aquí en la sobremesa Ya con nosotros Claro, hasta si quiere comentar y lo escribe A lo mejor está en el café o en el digestivo Se nos olvidó Agradecer a todas las personas que de verdad nos escribieron en las redes Y mandaron su foto de niños en el programa pasado De verdad fue muy emocionante tener 500 comentarios, pero sobre todo ver las fotos que nos compartieron De verdad hermosa Bueno, 499 499 fotos que nos compartieron Pero se siguen sumando Para los seguidores tenemos 2 millones Ya Ya, no hombre Somos veloces Ya casi Digo Ya no vale la pena presentarnos Pero, pero Para no romper esa bonita tradición Tienes toda la razón Nada más por no dejar Sí, sí Yo soy Elena Guinaga Y pues muy gustosa estar con usted Acompañándolo esta tarde En la sobremesa A través de Expresa TV Hasta 18 municipios Y sus alrededores Pero si uno lo puede ver a las 4 de la tarde Los lunes También puede seguirnos por el mismo Facebook Ya se queda grabado Y en YouTube En el canal de Diálogos Entre Iguarás Su servidora Mona Amesquita Yo soy su amiga y servidora Fabiola Lara Y mi frase Matona Del día de hoy es Baila Baila abajo del sol Baila abajo de la luna Baila Baila todos los días Esto nos hace más personas Más humanos Más inteligentes Y baila como si nadie te viera Baila encuerado Baila No importa Baila tú bailas Descalso Baila Meditaciones en movimiento Que ahora ya son así Con los ojos cerrados Pero bailas Pero bailas El cachí también es moverte Es movilizarte Porque si sabían que lo mío Lo mío es lo mío es Bailas Las iguanas somos bailadoras Sí Eso lo debemos de reconocer Y esta expresión Que también es una expresión de comunicación El bailar Te desahoga El mexicano es bailador Ajá Sí o no Aquí se hacen los bailes Vas a una fiesta Y aunque no sepas bailar Te paras Y haces que la víbora de la mar Y que el relajo Y no te acabas de contar Que iba a una fiesta Y se tuvo que ir antes Dijeron Se puso buenísimo Ahí hubo baile No No hubo baile Y no nos quedamos a bailar Sí la corajé Oigan la corajé ¿Cómo no? Yo sí tengo que bailar Sí, yo también Sí, eso es esencial Y el mexicano es así Tan así que en el tema de hoy O lo que queremos platicar Es sobre el baile folclórico Que tenemos este Tanta diversidad en toda la república Los más representativos ¿Cuáles pueden ser? El jarabe tapatío Ajá Bueno, es que Como dices Representativos Incluso hay por estado Claro Porque somos Definitivo Un país muy vasto En tradiciones también Y en folclor Adivinados en regiones Ajá En folclor En De dónde vinieron Los primeros habitantes Digamos La música De cada zona Las costumbres Los bailes Las ceremonias Las convertimos en fiestas El tipo de vestimenta Porque también es Este Qué tipo de material usaban Para hacer la ropa Y también va Variando Gente que hay que invitar Alguna vez Me prestaron Ajá El traje típico De Celaya Ah Para hablar de él Claro La policía Guadalajara Este Como representante De aquí de Pues no es belleza ¿Verdad? Pero Sí de una asociación Nuestra belleza Muy hermosa Representando Este Me prestaron ese vestido Del traje regional De aquí de Celaya Muy bonito Muy muy bonito Y saber los tallos Como dices Siempre tiene un significado Que si el color Que si el olán Que si le pone listón En la cintura O no Cosas en la cabeza Muchos Muchos Tienen significado De que si eres la soltera O es casada Le ponen o le quitan O que sí puede usar ciertos colores O cuáles no Y etcétera Oigan Cuando Cuando vivíamos en Tamaulipas Pues El baile Tamaulipeco Justamente ¿No? Y Rocío Que iba en segundo de primaria Pues está Está alta Mi hermana Y la ponían A bailar con los de quinto Y los de sexto Para Para completar el grupo Y entonces le dice Este La maestra Mi mamá No y entonces Mire Este es el traje La tiene que arreglar así Y le hace Le pone una cebollita Y mi mamá Pues así ¿No? De acá Mi mamá Nacida acá De bajío De bajío De bajío De bajío Una cebollita O sea Pero ¿Cómo va la cebolla? Ajá Dijo Es una cebollita Morada Morada Blanca Y la maestra No O sea Se refería al chombo El molote Exactamente Y llegó la niña Con su Sí Si no pregunta Si ha llegado Le tejo la trenza En el rabo verde Ya viste Los disfrazos ahora Con el día del niño Súper creativas Las mamás Hasta el refresco Que le meten el cabello Y sale el chorro Es que hubo el día Del peinado loco Capaz que si llega Andale ese Capaz que si llega Con su cebolla En la cabeza La niña Sí Si vio a los chiquillos Y dice ¿Qué les pasó? Ahora las mamás Estuvo divertido Sí Estuvo divertido ¿Ustedes han estado O les ha tocado participar En un ballet folclórico? Claro Sí ¿De qué saliste? Oye no me acuerdo Bien Yo salía Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero nos ponían Unas faldas Que me encantaba Ese azul Amplias Amplias Largas Y que lo movimos Así Esas éramos Las princesas de antes Con clóricas Con la falda Así Y luego una vez Bailé una danza Como prehispánica Donde traíamos Un traje Más o menos así Pero más cortito Y traíamos Plumas Y una sonaja Ajá Y bailábamos descalzas Esa la bailamos En la auditoria De la prepa Uy yo tendría Unos 6, 7 años Más o menos Guau Ya en el escenario Yo ya Qué emocionante Desde chiquillo A mí era mi hit Mi sueño Estar en un ballet folclórico Y justamente Del invitado Que vamos a tener En esta tarde Pues Yo vivo Bueno Vivía de niña Enfrente del tecnológico Ajá Entonces ellos Ensayaban En la cancha De básquetbol Sí No, no me acordaba No lo había dicho Recientemente ¿No lo había dicho Que yo vivía ahí? No ¿Cómo que lo habías dicho? O vivía Bueno, yo vivía aquí Enfrente del tecno Enfrente del tecno Cerca de Roque Si no, busque algún programa Ahí lo voy a mencionar Busque el programa anterior Si quieres saber Si quieres saber Dónde iba la güera Búscalo en alguno Oye, ¿sejaron que ahora Esta vez estoy de güera? Ya me quité el rosa Ya no es rosa Ya pasó el rosa A ver cuál sea La hora Iba a decir lo rosado Lo rosado Bueno, entonces Desde ahí Desde tenía Maya ciclónica Y veíamos Cómo ensayaban El ballet folclórico Del tec Y bueno Nos brincábamos La reja Para ir a bailar A los del ballet No, era emocionante Y todo el río Padrísimo Sí, pues a bailar Entonces yo tenía Muchas ganas De estar en el ballet Pero ahí a dónde va Cuando salí de ballet Nos juntaban en la primaria Para seleccionarnos Quién iba a bailar Me gusta bailar Pero no podíamos Como estábamos Mi hermana y yo En el mismo salón O bailaba ella O bailaba yo Porque pues no podía El papá gastar En los dos vestuarios Pero yo tenía ganas Yo tenía ganas Entonces le dábamos Preferencia a la hermana chiquita Y llegó un momento En que cuando bailaron Faltaba un niño Le dije Maestra Yo salgo aunque sea de niño No, que como que Por favor Déjeme bailar Aunque salga de niño Pero dejé Entonces era más fácil Porque tengo siete hermanos hombres Conseguí el pantalón de mezclilla La camisa cuadrada Ya nada más conseguí el sombrero Y mi primer baile folclórico Fue de niño Pero yo quería salir En el baile folclórico O sea, sí te gustaba Amistad Sí, era así como pasión Y en la secundaria Bueno, no pude estar Pero me ha encantado Siempre ver El baile folclórico Y de los bailes Que hemos visto Los más populares ¿Cuál sería su favorito? A mí el jarabe zapatío El jarabe zapatío El jarabe zapatío Es que sí Es como Ajá, como que Se da la vuelta Muy alegre Que se agachan Los bailes veracruzanos Me gusta mucho El cómo Mueven los pies Como Mucho de San Luis Potosí De Veracruz Estos me gustan mucho también A mí mi favorito Así que No un plus ultra Que también Me habría gustado hacer Es la danza del venado Ah Eso está intenso Y bueno Llamativos También me gusta Cuando hacen la danza Con los machetes Que no sé exactamente De qué región sea Ya nos lo platicarán Y bueno Los norteños también Son muy alegres Son muy padres Me encantan Yo creo que prefiero Más los de Más al Como huapango Ajá Que muy norte Más al sur Que más al norte Ajá, sí, sí En cuanto a bailables Música sí me gusta Más hacia el norte Que hacia el sur Y es todo un arte Y el significado que ponen A mí el que me llama la atención Es cuando He visto que Además de las cebollitas Que se ponen en el cabello Hay algunas que se ponen Ciertas aplicaciones En la cabeza Porque se van a poner Ahí una vela O el vaso Y hay que bailar O el vaso con agua Y hay que bailar Pero derechitas Exacto Y bien O sea no se pueden ver rígidas Pero ¿sabes qué? Lo que sí hay que reconocerle Al maestro Maestro que ahorita Nos va a acompañar Y que creo que todos Debemos de participar En esa parte Es rescatar Nuestros bailes tradicionales Nuestros bailes folclóricos Porque nos dan representatividad Exacto Recordamos la historia Este Tenemos bailes De verdad excepcionales Como para andar imitando Perros bailando O sea Esa parte ¿Qué quiere decir eso? Perdónenme Pero no me parece Nada de errado Nada femenino Ni nada fino Ajá Sino correr Corrientito y vulgar Entonces Ya lo dijo Y se tenía que decir Hay bailes modernos Sí Y también me gusta El baile moderno Pero hay de bailes a bailes Pero hay que conocer primero Rescatar y fomentar Nuestros bailes folclóricos Exacto A mí me tocó ver ¿Saben qué? Así jugando Con los bailes eclépticos Me encantó Bueno Que mezclan muchas cosas Precisamente Es que me encantó una vez ¿Sabes qué? Que en Mérida Pero era en la calle Era como un concierto Con Cricri Con las canciones de Cricri Pero Los que estaban bailando Eran niñas que bailaban ballet Entonces estaba padrísimo Como que Lo ilustraron Por llamarla de alguna manera Muy bien Porque Pues Digo Uno también creció con esas canciones Pero verlo Mezclado con un arte Como el ballet clásico Sí Padrísimo Y hubieran visto Es que puedes narrar Narrar con el baile Este La maestra Tras bambalinas Exacto No Pues acá Con todo el son Yucateco Ah Qué padre Ella detrás de Ajá Pero ella bailando Como Como su cumbia Como acá ¿No? Atrás de la bambalina Al ritmo de Cricri Yo estaba Fascinada Fascinada Y así En la calle En el centro Me gustaría saberlo bailar Pero me gusta mucho También el danzón Es muy padre Es como muy Ajá Y como de fuerza Y a fin de cuentas También es ejercicio Yo veía A los chicos Cuando estaban enseñando El ballet folclórico El estar zapateando Todo el tiempo Es pierna Es agilidad Coordinación Flexibilidad Exacto Cardio Hay gente que no puede bailar Tremendo Tremendo Como dicen El piecito Uno con el piecito Dos Exacto Entonces también Sí es un arte Sí es un talento Con el que naces Y bueno Lo vas desarrollando Pero sí Hay gente que Decíamos en la casa El baile del pingüino Mi hermano Sí ¿No? Porque es como Nada más Te mueves así No tiene mayor ciencia O el de la iguana Eso sí puede ser Ándale Oye esto va a ser El baile de la iguana Ya todas Si se les da Es que sí tienen el ritmo Ajá Pero además Además a eso Seguir la música Algo que te proyecta En el ballet folclórico Que es así Lo De sus principales características Aparte del color Los bailes y demás Es la sonrisa Ah sí Eso sí va a decir Si te fijas Cuando están bailando Ya están así Con la gota gorda Cada vez sudando Pero la sonrisa Y los El trabajo de brazos Y no pierden Los vestidos hasta acá Los vestidos El movimiento La coordinación Pero la sonrisa Eso es lo que me dijo Yo creo que baila muy padre Pero esa parte De que disfrutas viéndolo La alegría La alegría Es lo que más me ha gustado Del ballet folclórico Transmite Por eso son tan solicitados En el mundo entero De hecho El ballet folclórico Del tecnológico Ahora es el Tecnológico Nacional de México México en Celaya En Celaya Es que es T-C-M Pero se me olvida Tecno de Celaya El tecno El tecno Este Ha viajado a muchas partes del mundo Porque son Por invitación Guau Guau Tuve la oportunidad también No de bailarlo Pero en algún momento De un evento Que participé Tiene que ir vestida de charro ¿De charro? De charro Bueno de charra De charra O mariachi Podría ser más bien De mariachi Y bueno En el profesor Gauzin En aquel entonces Como director De Del grupo folclórico Y en ese tiempo Estaba como alumno Nuestro invitado Bueno como parte Del cuerpo de baile Este Yo estaba chiquitilla Como así Como de este tamaño Así Así Era mini money Era mini money Me hicieron favor Gracias a mi mamá Que fue ahí A saludar Y a pedir prestado La mandaste Es que nosotros veíamos Con decirles que hasta a veces Nos dejaban entrar A ver sus ensayos Porque hacíamos Que éramos Los niñillos Que andaban por ahí Viendo Igual no se va a acordar El profesor Pero ahorita le voy a A decir que yo me asomaba A ver los ensayos De él Y era su fan Porque he de reconocer Que es el que más Llamaba la atención Por la sonrisa Y porque baila muy bien Entonces era parte Del cuerpo de baile Y me prestaron El sombrero Este Y una Chaqueta Corta Y además yo me mandé A hacer la falda Le pusimos así Que le llaman Tarugos Los huesitos Que van a los lados Para poder tener yo Mi vestuario Para ese evento En el que participé Pero los vestuarios Son espectaculares Me encanta Me encanta Sí Y no son baratos No No También Ya hoy en día También tienen Ballet folclórico Ya nos va a contar A detalle todo eso Y mis sueños Están en ese ballet Por eso dije Hay que traerlo Que nos cuenten Toda esa historia Toda esa tradición Ya bueno Generación tras generación Ya está familiar Para estar en el En la danza Política Oye Sabes que estaría Bueno Bien Bueno Si me cae bien el maestro Lo vamos a escuchar Pero un día maestro Tráigase a los bailarines Igual que nos apatiene aquí Como el día del mariachi Ah bueno Unos dos tres pareditos Una floradita De los Y vemos si podemos Movernos nosotros ¿Qué les parece? Hagamos una pausa Y en el siguiente bloque Lo vamos a empezar A convencer Hay que comprometernos En vivo Para que no se pueda rajar Ahí sí Ya estamos de regreso Y un aplauso por favor Para nuestro invitado ¡Uh! El profesor Toda una leyenda ¡Gracias profesor! Por su apoyo Estamos a salir aquí bailando Ahí sí El profesor José Alberto López Suárez Bienvenido Muchas gracias Toda una leyenda En la danza folclórica Bueno y en la historia Del tecnológico de Celaya Bienvenido profesor Gracias Muchas gracias Nos da mucho gusto Tenerlo en el programa Y que esté bien Porque ya lo teníamos Considerado para hace unos meses Pero por problemas de salud No pudo estar con nosotros Pero hoy está vivito Y coleando Y dando Y dando El zapateado todavía Por aquí Todavía se puede Que bueno Nos da mucho gusto Bienvenido Y pues queremos platicar Oigan Anécdotazo Que fuera del aire Le dice Mónica No yo lo iba a ver Pero yo tenía ocho años Y le contesta el profe Uy ya llovió Entonces nos perjudicó A todas Exacto Nos pasó a perjudicar Nos pasó a la torre Pero bueno Pues efectivamente Desde que yo tengo ocho años Hace algunos cuantos Profesor Hace algunos cuantos Poquitos Sí Soy su fan Porque justamente ¿Por dónde vivía yo? Ah En la colonia de dependencia Exacto En la calle En la calle principal En la calle principal Exacto Exacto Pues nos brincábamos Como niños ahí Traviesos A verlos bailar Y él era Bueno no sé si era El principal bailarín O en el cuerpo de baile No había esos grados Pero sí era el que bailaba mejor Ay muchas gracias Porque se notaba Se notaba Yo creo que no bailaba mejor Sino que teníamos La visión del gusto Por lo que hacíamos Y yo creo que cuando tú Tienes un gusto De hacer algo Realmente lo demás Sale Sale solo Y bueno Una de las características Que me dicen Que tenía Yo era de que Pues sí era algo alegre Tenía una figura No muy poca agraciada Pero la superaba Con la danza Con el Y aparte era el madritón Los que decían Ahí sí Sí Venga Todos los que estaban Haciendo el ruido Era el suyo Era la sonrisota Que se le dibujó a Mónica Es que era bien padre Recordando cuando ella tenía Ocho años En la reja del tecno Y el maldito bailando Nos sentamos ahí A verlos Ya que escuchábamos La musiquita Ya va a estar el ballet Ahí corriamos Palomitas y el tecno Exacto Palomitas y el tecno Tenían público ahí Estaban qué Unas dos, tres horas Ensayando Eran dos horas Creo que afortunadamente El grupo antes Y ballet A partir de que llegó Plácido mi hijo Pues ya se convirtió En otra cosa Pero anteriormente Siempre hemos tenido Una convocatoria muy buena Tanto con el público Público cercano Como con el público lejano Siempre hemos tenido La fortuna De que gracias al trabajo Que se desarrolló Desde la fundación Como tú bien lo dijiste De manos del profesor Gustavo Gauzin Bueno pues Fue un desarrollo De la danza Muy aceptable Fuimos el Pues para muchos Como su boom Del grupo El boom del grupo El boom de la misma Imagen del tecnológico Porque anteriormente Pues para nadie Es escondido Que la imagen Del tecnológico Básicamente eran Los linces Tanto de fútbol Como de básquet Exacto Ahorita podemos decir Que la imagen Del tecnológico Realmente recae mucho En la imagen cultural El ballet En un grupo De música Tradicional mexicana Que se llama Son lince Y en el ballet Folclórico infantil Y es toda una estructura Que afortunadamente Muchas veces Se dice que Uno como padre Quisiera que los hijos Aprendieran lo que uno hace Pero que lo aprendieran Como una Como una distracción Posiblemente Pero nunca me imaginé Yo en lo personal Que fuera ya todo Una carga familiar El trabajo del ballet Del tecnológico Mi hija La más grande Es la que tiene La base fundamental Del desarrollo De la danza En el tecno Como es el ballet infantil El mediano Pues tiene un grupo Que ya ha sido Muy bien aceptado A nivel nacional Puedo decirlo Que ya lo invitan De varias partes A cubrir Necesidades De otros grupos Folclóricos Giras Pues tanto Internacionales Internas como Internacionales Que es José Alejandro Con el grupo De Son Lince Y el ballet mayor Que quedó Desde el dos mil Más o menos Once, doce Porque yo ya vi Que pues el alumno Superó mucho al maestro Mi hijo llegó Ya con la carrera Estudiada De ser licenciado En danza escénica Por la universidad De Colima Ya con la carrera Con toda la estructura Con toda la estructura Profesional Pues ya dije Yo aquí ya no tengo Nada que hacer Yo me voy a hacer A buscar otras cosas Se jubiló Maestro No Y luego por ello Ya es una tradición Ya transmitiste Ese legado Ya a tus hijos Pero cuéntanos Desde que Mónica Te conoció Despiéndote ahí En la reja En la reja ¿Cómo inicias? ¿Cómo te metes De llena En esta parte Del baile? O sea Llegaste y dijiste Me inscribo Ya estabas ahí Bueno O también como Mónica Llegabas y te parabas En la reja A mí me pareció Me pasó algo parecido A lo de Mónica Yo desde niño Era el chile de todos los moles En los festivales De las primarias Bailaba Lo único que hice Nunca hice Fue cantar Pero bailaba Declamaba Era maestro de ceremonias Conductor Ya no lo imaginemos Yo ya traía cierta El escenario era tuyo Cierta tendencia a eso Entonces cuando Tengo 15 años Eran los intertecnológicos Del tecnológico En el año 1972 Hace poco me hicieron Una entrevista En un programa De radio tecnológico Y me dijeron Que donde había nacido El Orgullosamente Linses Bueno Le dije El Orgullosamente Linses Nació Cuando un niño De la calle Vendedor de paletas A los 14 años Pues pensaba Fuera de la red Rejas del tecnológico Que se sentiría estar ahí Y desde ahí A mi Ya la danza Me llamaba la atención Pero yo me acuerdo Mucho El 4 de septiembre Si no mal recuerdo De 1978 Entré yo A mi primer día De clases en el técnico Que no supe Ni como le hice Para entrar Porque yo de matemática No sabía nada Pero creo que Utilicé muy bien La técnica Del de Tim Marín Y pues funcionó Funcionó Y funcionó Entonces Entré ¿Qué es la matemática? Entré y a lo lejos Cuando entré Por la puerta antigua Del tecnológico Empecé a oír algo Que sonaba Tara, 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 tara Dije ¿Dónde será eso? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el baile? Y me dejé llevar Se los juro a las tres Me dejé llevar Y al público Me dejé llevar Automáticamente Por el sonido de la música Y llegué Me quedé embelezado Con Toño Lara Pedro Arteaga Manuel López Muchos Luis Murillo Todos los compañeros Adolfo Echeverría Y su hermano Entonces yo dije Yo voy a bailar mejor que ellos Yo tenía pocas habilidades Pero Realmente yo creo que Las habilidades de uno Para bailar De todas ustedes De todos los seres humanos Van de acuerdo A quien te enseña Entonces ¿Así se pueden desarrollar Aunque tengan solo un pie izquierdo? Entonces Muchos me han llegado a decir ahí Cuando empiezan como alumnos Que 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 ellos tienen dos pies izquierdos Les dije Les digo Pues el maestro que te enseñó Los tendrá Le dije Porque tú puedes bailar Y la situación Por la pregunta Es que desde ahí Nació mi amor por la danza Un 4 de septiembre O sea hasta el TEC No fue antes de que tú dijeras De chiquito Ah yo vi O Como Bueno si participas en la escuela Pero realmente ahí Dijo No Ya se pateaba Pero ya empezó a hacerlo Como un técnico No mira Empezó porque Anteriormente a mi entrada Al tecnológico Que fue inclusive A los 21 años Porque yo Estudié la secundaria Para adultos Vieron un niño Prácticamente de la calle Vendedor de chicles Bolero Chiclero Cacahuatero De todo vendía Cargador de canastas Lavacarros Y todo lo que se pueda imaginar Entonces En mi mente Nunca estaba Posiblemente Ni el estudiar Ni el desarrollarme En una situación Tan bella Como lo es el arte Entonces se presenta La oportunidad De que entré Al tecnológico Con muchos sacrificios Pero con unas ganas Inmensas Yo quería Estudiar una carrera Con más ganas Por la danza Por la danza Yo creo que para Amar la danza Y quererla Y que sea parte De nuestra vida Nos tenemos que Adentrar en el En el corazón De los pueblos Y en el túnel De los tiempos Para aprender Conocer Frase matona Ya la puedes apuntar Yo creo que Yo no soy un estudioso De la danza Yo fui un entregado Ejecutor de la danza Y de ahí Pues algo Conoció el profesor O vio el profesor Gauzin en mí Que me empezó A los dos años Diciéndome Todos los que entraban Váyanse con Beto Se iban conmigo Entonces de ahí empezó Ya después Oye como a ir Dejando el legado Para cuando él Ya se jubilar Como que Me vieron algo en mí Y dijeron Este puede enseñar Es que Te iba a hacer yo La pregunta Maestro Beto Pero creo que Ya me te adelantaste Aún así la voy a hacer Porque no tengo otra No Acabo de decir Algo muy importante El baile No es solamente Ya cuando sales Y ejerces O ejecutas un movimiento Sino que el baile Tiene que ver Con la historia Con la tradición Con la música Con sentir al pueblo Quien te enseña El que sientas De verdad Todo lo que implica Un baile tradicional No solamente A lo mejor El sabernos mover Un bonito vestido Acabas de pintar Justamente De cantar Con tus palabras Que es el baile Si lo que pasa Es que En el mundo De la danza Como en cualquier arte Realmente Muchos se quedan En el En el Que diremos No es solo escenario En el mostrenco Hecho de practicar algo Mostrenco Quiere decir Que ignoramos Todo lo demás Ya cuando empieza Uno a través De la práctica A adentrarse un poquito Porque yo vuelvo A repetirles a las tres Y al público Nunca fui un estudioso De la danza Fui un ejecutante De la danza Y el ejecutar la danza Me permitió Tener las habilidades Para transmitir La danza Entonces Yo se lo debo Al profesor Debo de ser muy honesto En un principio Se lo debo A mis nuevos maestros Que son mis propios hijos Gente muy capaz Y que le ha dado Un giro Como ustedes estaban Comentando Hace unos momentos En el hecho De ya salir Fuera del país Andar en otros países Del orbe Que ya Alguien sepa Que en una Perdón Que en una escuela técnica Hay un grupo De estudiantes Que se dedican Al arte No nada más Al hecho De la técnica El año pasado Estuvieron en Portugal Danza y son lince Y uno de los Organizadores Le comentó A mi hijo Dice Tiene usted Un grupo De muy buenos Artistas De la danza Y de la música Dice No Dice Yo tengo Tenemos un muy buen Grupo de estudiantes De ingeniería Que se dedican Al arte De la música Y la danza Y eso es lo curioso El tecnológico Si me permiten Decirlo El tecnológico Nacional de México En Celaya Obviamente Todos lo sabemos Es una escuela De carácter técnico Donde la cultura Tiene la relevancia De ser una parte Integral del estudiante Más sin embargo No la tienen Como una cosa Sustancial Entonces En ese sentido Lo que ha hecho El ballet A través de su historia Que ya vamos Para los 50 años El año que entra Se cumplen 50 años Wow Pura celebración 50 años No ella Desde los 8 Ya estaba Ya estaba Entonces Ha sido eso Ser un aglutinante De la juventud Del tecnológico No nada más Del tecnológico Quiero expresarlo Abiertamente El ballet representativo Del tecnológico Toma elementos Que van de preparatorias O de otras universidades Pero que se interesan Por el trabajo Que se hace En el tecnológico Y ahora Con el agregado De que ya es Un trabajo Profesional De las 3 personas Que están ahí Que también Debo decirles El único Que estudió La carrera Pues es el responsable Del ballet Pero tanto Pepe Es un autodidacta De la música Que bueno Pues se dedicó Al arte De la música mexicana Y está completamente Adentrado a ella Ya acompaña al ballet El ballet ya no toca Con música grabada Ya es completamente En vivo Es ya completamente En vivo Y mi hija La mayor Pues es la encargada De recoger La materia prima La que vamos formando La que se va gestando Y ya ha habido niños Que entraron Hace 15 años Al ballet Es su cantera Y que es la cantera Y que ya fueron Primero Alumnos del tecnológico Profesionistas Y que formaron Parte del ballet Y lo importante Para nosotros Como estructura cultural Es eso precisamente Que el ballet Sea un aglutinante De todo lo que es La juventud De nuestra Celaya Y esta actividad Bueno pues me ha dado Tantas, tantas cosas Tan hermosas Me dio una Hermosa mujer Que está por allá Saludos a la señora Gracias Es Ana María Guerrero Hernández Y ella es la culpable De los tres Sí, la culpable Pero contribuyó A que siga El legado Para ello ¿Verdad? No, pues ahora ya me dice Que saber que uno Hubiera sido ingeniero Otro Porque los tres Los tenemos ahí Pero es algo Muy, muy padre Pero está padre Porque si Cuando uno Se inmiscuye Lo mismo que hicieron Los papás Es también porque Se proyecta con tal pasión Y con tal alegría Me gusta Oye, no, pero imagínate Las cenas familiares ¿Hablan de lo mismo? Ajá Oye, en lugar de que De decir aquí De que vamos a ir a la escuela A que nos presenten un bailable Ellos se presentan un bailable No, pero siempre hablan ¿Cómo te fue? ¿Y entonces qué música vas a poner? Entonces ya viene el evento La plástica posterior a la comida Siempre ha sido el tema artístico Cada quien por su lado Con su pasión Y pues ya la mamá de ellos Y yo en medio de ellos Pero muy a gusto la verdad Pero sí les digo Lo que quieran preguntar Pero les digo Ese es mi sentido de la danza Ese es mi sentido De cómo siento la danza La danza para mí La danza para mí Es una pasión ¿Qué diferencia hay Entre enseñar la danza Compartir tus conocimientos Y de cuando tú estabas Y te compartían tus conocimientos Después De esta pausa Que nos dejen a estas Ahora sí Antes de que se me olvide Porque cuenta que me dio COVID ¿Qué diferencia hay? Repítela Cuando tú fuiste alumno Tú estabas recibiendo tu formación Y cuando estabas formando ¿Cómo vive? ¿Se vive diferente la danza? Cuéntamelo tú Sí, sí se vive diferente Porque es la contraposición De una misma actividad El aprender y el enseñar Realmente a mí Yo me dejé guiar Por lo que hacían mis compañeros O sea Los compañeros de aquel entonces Excelentes bailarines Para mí en aquel tiempo Yo veía cómo se movían sus pies Y yo sin que me dijeran Y yo sin que me dijeran Trataba de seguirlos De imitar De imitarlos De hacer Y ya posteriormente Y ya posteriormente Cuando uno enseña Yo siempre les he dicho A todos los que han sido Mis alumnos Que he tenido la fortuna De dar cursos Sin tener título Pero he dado cursos A maestros A grupos Y ya muchas generaciones De niños y jóvenes Qué padre Entonces yo les digo Que cuando tú haces algo Con el corazón Nace del corazón Todo lo que quieras hacer Claro Enseñar Es aprender Yo les digo Siempre que quieran ustedes Aprender algo Lo mencionábamos Claro Aprendanlo como si lo Como si quisieran Después enseñarlo Y esa es la clave O sea No nada más es el transmitir Es el hacer sentir Lo que haces tú Allí por ahí Ayer entre las cosas Que me puso a arreglar Mi esposa en la casa Encontré un vaso Donde me dijeron Que el buen maestro No era aquel que sabía más Sino aquel que hacía Que sus alumnos Aprendían más Me lo dieron Con motivo de De un día del maestro Ajá Entonces yo dije Y le pregunté A una de mi nieta Le dijo Mira qué mentiras Me dieron Me dice no Porque para esto Ya tenemos una nieta Que es la encargada De la transición Del ballet De infantil Al mayor Que es el Y tenemos Y tenemos otro nieto Que también es bailarín Creo que él tomó Parte de sus dos tíos Es bailarín Y es estudiante Del conservatorio Él está en la En la orquesta Del Simanca Entonces Pues es una La otra nieta Más grande Es pues Es una pintura Para mí Muy buena Pero no se ha querido Decidir Y ya tenemos Por ahí una vi nieta Que nada más Le ponemos música Y se empieza a mover Ok Ok Póngale los aguas Entonces con esto Con esto creo que Se responde a tu pregunta La danza Cuando la aprendes Es aprender la compasión Y cuando la enseñas Es enseñar A construir algo Que puede ser útil Y enseñar dos veces Y enseñar Pues sí Así es Profesor De todos los bailes Que llegó a ejecutar ¿Cuál sería su favorito? La danza De los viejitos Ah De los viejitos Esa era muy buena Y muy divertida Porque Como les Les dije En un principio De la amable entrevista Que me hicieron De manera inmerecida Que me están haciendo Yo creo que Fue la danza Que me quedó marcada En mi entrada Al tecnológico Ah sí Y tuvimos la fortuna Gracias al Fundador del grupo El profesor Gauzin De ir a beber De la savia De quien los inventó El maestro Gervasio López En Caracuaro Mucho canto Ok Es el creador De la música Y de la danza Ah mire Estuvieron ahí Para Y ahí tuvimos De la vena principal Todo el conocimiento De la danza De los viejitos Entonces yo digo Pues eso fue Lo que me marcó ¿No? Y Ajá Aparte es muy simpática Porque tiene su Coreografía Pero también Cada Cada bailarín Le pone su cosecha En los movimientos De viejitos Cuando ya están En la coleada Todo lo que dan Es por decir Una farsa De la juventud De parte de Es una ironía Es una ironía Porque se trata de Si tú Escuchas la música De una pieza Que se llama El trenecito Empieza muy lento Como empieza Un bebé Va acelerando Como va acelerando Un joven O un adulto Y al final La decadencia Esa danza Ese es el significado Para mi Es el paso por la vida Es el paso por la vida Exactamente es el paso por la vida Y termina pues Con los viejitos Podría ser que Venimos a danzar Y justamente La danza Ser nuestro paso Por la vida Yo creo que Todos en el mundo Deberíamos de bailar Todos en el mundo Deberíamos de bailar De bailar Y hacemos nuestra parte De bailar Como quieran Pero de bailar Claro Aunque sea bailar los ojos Y en que momento Fue no nada más El bailar Sino esta mezcla De la tradición A lo mejor De conocer Lo que nos acabas De contar Que la danza Los viejitos No nada más Es una danza En la que nosotros Vemos a alguien Que imita a un viejito Sino que tiene una historia Es decir Que el ballet folclórico Implica no nada más El movimiento Sino que trae una historia Y trae una tradición Aprender Lo de los pueblos En el aspecto De la danza Académica Que es la que Practicamos nosotros Que se transmite A partir de alguien Realmente No vemos tanto El origen De las cosas Sino La presencia Del acto Ante el público El hecho es De que Ahora Quien está Al frente Del ballet Está siendo Creador De sus propias Expresiones Una cosa Que le dejó De herencia A la universidad Pero Todos en un momento Dado Podemos Ser unos Transgresores Si se puede decir Así De lo original Y convertir Una expresión Antigua En una expresión Nueva Particular Particular ¿Por qué? Porque es la verdadera Creatividad Del ser humano No, la danza No nada más es Porque la danza También evoluciona La danza evoluciona No es nada más Por ejemplo Si ustedes dicen Una danza original Pues vete a un cerro Y allá ve bailar A unas personas Con muy poco vestuario Que no tiene nada que ver Con lo que transformamos Acrescénicamente Exacto Que esa es la otra realidad Una cohesión Es la danza escénica Y otra cosa Es la danza tradicional La que se da Por ejemplo En un templo Donde van los danzantes Sin otro afán Más que dar gracias A alguien La alabanza Y hasta ahí se queda Y pasos metódicos No hay gran Pero no vayan Enfrente de mi casa Porque hace mucho reto ¿En dónde vives? En Pipiria En Pipiria En Pipiria Hay mucho Entonces ese es el detalle Todo tiene una evolución Ya la danza va evolucionando Las formas de expresión Ya son otras Ya el ballet folclórico Si ustedes ven una película De hace 60 años Esa película todavía Tiene los vestigios De Amalia Hernández Cuando empezaban a bailar Muy simple A lo que se baila ahora Lo que se baila ahora Ya es completamente diferente A lo que originalmente Se bailaba Incluso se puede crear ¿Es más rápido O es ya mi vejez Que digo Se mueve muy rápido O yo no puedo bailar Ya igual Todo es rápido De acuerdo a la región De donde se baile Sí, por ejemplo Si te vas al norte de la república Pues todos sabemos Que todos los bailes Del norte de la república Son bailes que vienen De Europa Entonces todos esos bailes Mazurca, Chotices Todo eso Viene con un ritmo diferente A que si te vas a Michoacán Y ves una danza De las Siguris Es una danza bien calmadita Entonces todos los estados Creo que tú lo decías Todos los estados De la república mexicana Tienen una forma De expresión diferente Y lo que hacemos nosotros Ya académicamente Es transfigurar eso A una escena Ya inclusive Muchos de los vestuarios Y todo eso Ya son creaciones Nada más También Y podría ser también Profesor Que un estudiante O bueno Su hijo Que ya está graduado de ello Haga una creación De un baile especial Conociendo alguna región No sé si ustedes Algunos de ustedes O las tres Han ido al tecnológico En la parte de ingreso A lo que es la unidad directiva Sí Hay un mural Sí Como vitral Son los enemigos del sol Hace aproximadamente Tres años Cuatro años Placido Alberto Hizo una recreación Dancística De enemigos del sol Con su hermano En la parte musical Ah Qué interesante Hicieron una creación musical Y una creación Dancística Entonces por eso les digo Que se va transformando Todo Y van buscando Sus propias expresiones Evolucionan Y ya nos quedamos Muy fuera del hecho De los bailecitos De repetir nada más Los bailes Que están los tradicionales Que animan a la gente Y todo Pero van evolucionando Si se acuerdan ustedes Cuando estaban en la primaria Cuando estuvimos todos en la primaria Pues todos los bailes Era un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sí Exacto Lo básico Muchos los danzantes Le dicen par de buré Otros les decimos El balseado ranchero Ya le digo par de buré Entonces el par de buré No es más que un Balseado transgredido A la parte folclórica Ah, ok Sí Entonces todas Todas esas cosas Son las que se van aprendiendo Y realmente ya ahorita Todos los maestros de arte Hacen sus propias expresiones Y eso es lo válido Por ejemplo Los muchachos del Tecnoplácido Y este José Alejandro Pues ya van haciendo Sus creaciones cada año Y lo que decían ustedes De que ahora ya Pues ya el baler Ya sale al extranjero Sí Pues es una satisfacción Muy cierta Porque les decía Hace un momento Que ya Mis hijos Son mis propios maestros Ya me enseñaron A perderle el miedo A los aviones A muchas cosas Pero ahora ya Que Canadá Que Francia Que Inglaterra Todo a base Del esfuerzo De padres de familia De Empresas Que nos ayudan De actividades Que hacen ellos Y yo quiero hacer mención En este programa Que tiene un tinte cultural A alguien Que lamentablemente Ya no estuvo Esta actividad De la danza Me ha conocido Conocer personas magníficas Primero mi esposa Mis hijos El profesor Gaussin Pero hubo alguien A quien yo recuerdo Con muchísimo cariño Porque fue un benefactor De la cultura en Celaya Don Gustavo Rebora Ah Claro que sí El de la bella Celaya De paz descanse Así es Entonces La danza te permite Hay de andar bailando Por allá La danza te permite Todo eso Conocer muchas cosas Sí Sería interminable Comentarles tantas cosas Que podemos Que nos ha dado La danza Y que Nosotros a la danza Le hemos dado Muy muy poco Creo que le hemos dado Solo cariño Pasión Respeto También Respeto Entrega Bueno Pero le han dado Eso que está diciendo Ahorita Más que otros Lo comentó Ahorita Lo comentamos Con Mónica Y también lo resaltó Que cuando vemos En escenario A tu ballet Del Tengorco de Celaya Y decíamos Hay técnica Hay dominio Pero esa emoción Que traen los alumnos Tuyos La alegría De tus compañeros De tus ex alumnos Ahora de tus hijos Es esa sonrisa De que están disfrutando Lo que están haciendo Y lo proyectan Con el público Están bailando Y tú también estás así Sí Ya es un trabajo escénico Realmente Porque ya no nada más Ah yo pensé Que los disfrutaban Ya no nada más Aparte de disfrutarlo Aparte de disfrutarlo Yo creo que Cuando Hay un muchacho Que entra Por ejemplo En el segundo semestre Y termina su carrera Estudiando Y estando en el ballet Y bailando Quiere decir Que ya hay un apego A lo que se está haciendo Claro Y todo lo que dicen Ustedes Que proyecta ahorita El ballet Ya es un trabajo Que lleva muchos Complimentos Ustedes conocen Al maestro Arnold Sí Él es el maestro De ballet De danza No de danza moderna Sino de jazz Contemporánea De jazz Porque eso es lo que Le ayuda a los muchachos A explayarse La elasticidad La fuerza La danza pública En ocasiones Es muy cerrada Sí Pero entonces Cuando tú ya vas tomando Elementos formativos De otras expresiones artísticas Exacto Ayudan Entonces ya vas ayudándoles A que escénicamente Puedan proyectar Todo lo que Así es Incluso a que no se cansen tanto Que tengan mejor Condición para Todo Todo No y es que Bailar Bailar folclórico No es una cosa Que digamos Ay que fácil Es bailar folclórico No No Yo me imagino Simplemente los brazos Ponen a veces A calentar a las chicas Haciendo el movimiento De la falda La coordinación De brazos Sí Porque pues imagínate Lo que te sale O sea una cosa Es que lo hagas una vez Que nosotros ya lo vemos Una vez Pero pues ustedes Se avientan dos horas De ensayo Desde el hecho Y en un baile Todo el tiempo Tienen levantada la falda De la mejor definición Que conozco yo de danza Es la danza Es una coordinación estética De movimientos corporales Combinándose en un orden Coherente y dinámico Conforme a un ritmo Que encierra todo Palomita Palomita en el examen Entonces todo esto Es ya un complemento Ya no es el baile simple Ya no es para Ya no es todo movimiento No, no, no Ya es una expresión Es tener expresión Con el público Y es que yo les digo A todos los que han sido Mis alumnos Que empezaron a bailar Bailar aquí no es fácil Te tienes que aprender La música Te tienes que aprender El orden de los pasos Te tienes que dominar Los pasos Te tienes que tener Actitud positiva Para contigo Y sobre todo Para con tu pareja Ah, también Sí, porque no es lo mismo Que se ven Y que se sientan la mirada Bailar solos Que bailar en pareja Ah, claro La coordinación Entonces ya ahorita La coordinación De comandita Sí En la luna Ya a través del tiempo Pues uno va Conociendo todo eso Y luego hay veces Que se me Yo decía Bueno, pues por qué Se me quedan viendo Así mis parejas Yo no sabía Si de risa O de chiste Pero era la comunión Exacto De que el bailarín Tiene que ser Parte de un todo Parte individual Y parte de una pareja Claro Claro Que no estás así No, ya se nos está acabando Sí, ya se nos fue el tiempo Muy modesto el profe Porque dice que nada más Ha llevado así la danza Pero en realidad Usted le ha estado dando vida A usted Sus hijos Porque si no Esas cosas ya no existirían O ya no estarían Conociéndolas En otras partes del mundo De repente Reconocerlo Reconocerlo Felicitarlo Sí Porque sí De repente lo cancha Bailando en la sala Le gana, le gana Sí Sí Baila Ah, la violeta Es una nueva pareja Sí Sí queremos Nos dice que Inmerecido Por supuesto que no Profesor Realmente por eso Lo estábamos buscando Esto uno nunca sabe A veces estamos A veces no estamos Y que queríamos Darle este reconocimiento Por todo el legado Que deja ahora Con sus hijos Y la entrega Con la pasión Que ha tenido Y tuvo En el ballet folclórico Del tecnológico Pues yo Por mi parte Muchas gracias a las tres La realidad es que Todo lo que dije Lo dije de corazón Y muchas otras cosas Que podía decir Pero el hecho es De que De que la cultura Nos permite eso Nos permite Llegar a ser alguien Cuando Uno De la nada Sales Y dices Tú a ver Estoy aquí ¿Qué voy a hacer? Y se te presenta La oportunidad De hacer algo Que desde niño Te gustó Ese puede ser El detonante Para ser alguien En la vida Y a lo mejor Yo les dije Por allá Pues es el radio Radiotecnológico Y ando metido En el programa De caminito De la escuela Y otras cosas Y pues ya Ahí estamos Todavía haciendo Ajá Así lo vamos a hacer Moviendo los pies Exacto Vamos a hacer ruido Moviendo los pies Y baile Baile No se le olvide Trapeando Barriendo O lo que sea Pero póngase A bailar Así es Pues eso fue Movimiento con estética Movimiento con estética Esto fue Diabos entre iguanas Muchas gracias Gracias profesor Gracias 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 Aquí nos conocimos Tu papá y yo Vuelta 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 Renee Vuelta Veo Vuelta Vamos a ver